Hola amigos, esto es Cocina Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una pasta de moños con atún, van a ver que rico, es una como ensalada, plato fuerte, completo, que lo pueden llevar a la oficina y delicioso, además lo pueden comer en casa, es una comida ligera, pero muy completa, así es de que no tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir y ver esta receta escrita en cocinaycomparte.com, de cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir, son 200 gramos de pasta de moños, de esta pasta que parecen como moñitos, pero es una pasta, también dos jitomates guaje, este va cortado en cubos pequeños, unas tres hojitas de albahaca picadas finamente, una ramita de apio, esta va picada también, nada más le quitamos esta parte de aquí, que es así como la base que ya está seca, la partita blanca y luego todo lo demás lo picamos y bueno, no le ponemos la hojita. Un chilito serrano, también me he picado finamente igual que la cebolla, dos cucharadas de alcaparras, esto es para darle un sabor saladito delicioso, una lata de atún, yo lo uso en aceite, pero también lo pueden hacer atún en agua, le vamos a agregar dos cucharadas adicionales de aceite de oliva extra virgen, una cebollita, creo que ya la dije, que va picada finamente, una taza de frijoles escurridos ya cocidos, de los que quieran pueden ser negros, vallos, pintos, el que más les guste, y eso es todo. Primero que nada ponemos a hervir agua en una olla, agregamos un poco de sal, hasta que recupere el hervor, agregamos la pasta, dejamos cocer entre 8 a 10 minutos hasta que esté al dente, firme por dentro y suave por fuera, escurrimos y reservamos. Añadimos en un tazón la pasta ya cocida y fría, los frijoles, el jitomate picado, el apio picado, el chile picado y la cebolla también picada, agregamos el atún escurrido y desmenuzado, agregamos la albahaca picada y las alcaparras, revolvemos muy bien, añadimos el aceite de oliva, sazonamos con un poquito de sal y pimienta si le hiciera falta y mezclamos. Pues así de fácil es preparar esta pasta de moños con atún, así es de que no se la pierdan, ahorita la vamos a probar. Les recuerdo que ya pueden bajar su app completamente gratis, el app se llama Cocina y Comparte, y la pueden bajar desde iPhone y Android. Así es de que no se la pierdan, aquí tienen todas las recetas, los videos, pueden buscarlas por nombre de platillo, todo lo que tienen la página Cocina y Comparte, está en la palma de la mano. Vamos a ver qué tal. Está bien sabrosa, de verdad no se la pierdan, la pueden preparar para llevar a la oficina, la pueden preparar en casa, una cena ligera, muy sabrosa, no se la pierdan. Si les gusta el video, manita para arriba y también les dejo la liga para imprimir esta receta en Cocina y Comparte.com. Gracias, hasta la próxima. Gracias.